Estamos con Albert Hermoso, junto con Ito CP, dos de los protagonistas de estos Juegos de Normandía 2014 que en la disciplina de concurso completo acaban de finalizar. Recién llegado a sus cuadras de Os de Balaguer, vamos a aprovechar sus buenas condiciones de comunicador para que un poquito en nombre del equipo español y sobre todo gracias a la gran relación que tiene con el mundo anglo-árabe y la asociación de anglo-árabes en especial, nos cuente algunos aspectos más significativos de estos Juegos de Ecuestres Mundiales en la disciplina de concurso completo. Albert, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos puede explicar un poquito cuál ha sido la experiencia en general del equipo español y de vosotros, me refiero a vosotros, a Carlos Díaz y tú especialmente que montabais caballos anglo-árabes, ¿cuál ha sido la experiencia, repito, general en estos Juegos de Ecuestres Mundiales? Pues, muy buenas, pues mira, ha sido algo muy bonito, la verdad. Ha sido algo muy emocionante porque la aventura empezó hoy hace tiempo y 10, 15 días antes de los Juegos nos concentramos en la bosquetería en casa de Susana Cereceda y de Rafi Latam, que nos trataron fenomenal. Aparte, tuvimos la suerte de coincidir allí con el equipo de Doma y fue un momento muy bonito porque la verdad es que si en algún momento nos podíamos sentir solos, pues en ningún momento fue así porque estuvimos muy respaldados por el equipo técnico de la disciplina de Doma y con todos en general. Luego, otro momento muy bonito fue la ceremonia de apertura en la que desfilamos con todos los países y estuvo muy bien. Luego, a nivel deportivo, pues claro, a cualquier atleta le encantaría asistir a un evento como este, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay pequeños matices que han hecho los Juegos un poco más difíciles a nivel, por ejemplo, de los espectadores, a nivel del público, de los familiares, de los propietarios. No han sido unos Juegos muy dinámicos. Yo no puedo hablar porque tampoco tengo experiencia en otros, pero está claro que el público, los propietarios y la gente que asistió allí, que era mucha, mucha gente, no lo tuvieron fácil, lo cual nos demuestra que en un país como en los países vecinos, aunque no sea fácil, hay una afluencia de público impresionante. Y, bueno, a nivel de organización fue un poco complicado porque la noche después del cross había que pasar la visita veterinaria y esa misma mañana había que embarcar los caballos desde Lepin hasta Caen para correr en el estadio. Y, bueno, han habido pequeñas cositas que han hecho los Juegos un poco más difíciles. Y luego, técnicamente, decir que ha sido muy duro, que ha sido globalmente muy duro para los caballos y muy duro para los jinetes y muy duro para todo el mundo en general. Hablando de duro, el cross, para los aficionados españoles, ha parecido un cross especialmente difícil. Ha tenido casi un 30% de abandonos y ningún caballo, ningún binomio ha llegado en el tiempo óptimo. Ha sido realmente el cross más complicado que has vivido. ¿Puedes explicarnos un poquito en dónde radicaban las dificultades de este cross diseñado por Pierre Michelet y, en concreto, el por qué hemos tenido todos esta sensación de dificultad? Mira, te digo la verdad. Yo cuando lo andé la primera vez, no me pareció descabellado. No me pareció en ningún momento una cosa descabellada. Luego, a medida que fuimos viendo pasar caballos, pues nos fuimos dando cuenta de que algo fallaba. Porque no es normal que los primeros cuatro caballos no acaben. El caballo del americano, el primero que salió, trotaba. Al final es que no quería ni galopar. Entonces eso nos hizo empezar a pensar. Yo personalmente, la verdad es que cuando llegué del cross, mi sensación en ese momento fue de fracaso, de haber desperdiciado una oportunidad muy importante para mí. Porque, claro, verte en unos Juegos Ecuestros Mundiales, ver que la gente va pinchando y que tú tienes una oportunidad, yo tengo un caballo ligero que podía hacerlo bien, y, bueno, pues llegas, con los dos reuses que tuve, llegas mal, llegas mal. Pero luego, cuando te das cuenta, pues también te das cuenta que en realidad no era una oportunidad tan clara para mí. Todos los jinetes que estaban allí y todos los caballos son los mejores binomios del mundo, los que estaban allí. Y que nadie sea capaz de llegar a la hora es que algo falla. Entonces, yo globalmente, he visto algunas imágenes en el vídeo y tal, no se apreciaba en ningún momento, pero el suelo, estaba francamente mal. El suelo estaba francamente mal, las batidas estaban mal, las recepciones estaban mal, el terreno era muy, muy, muy ondulado, en ningún momento se galopaban en llano, y los caballos en ningún momento, al menos la mayoría de los que yo vi y Ito, en mi caso, en ningún momento tiraban para ir. Y yo, la verdad, saliendo a finales del día, y con las órdenes de equipo que tenía, pues tenía que hacer lo que fuera para llegar a casa. Y bueno, está claro que en unos Juegos de Cuestros Mundiales el cross tiene que ser duro, pero no sé hasta qué punto es justo para los caballos. Aquí hay un debate muy, aquí hay un debate grande, porque claro, los caballos para llegar a este nivel ya vienen muy trabajados, y una vez están aquí, seguir exigiendo así, pues no sé hasta qué punto es bueno o no. No sé hacia dónde evolucionará el deporte. Aprovechamos este comentario último, bueno, los caballos adecuarlos a las exigencias de cada disciplina, de cada nivel, pensando en criadores, en aficionados al caballo angloárabe. ¿Qué cambios, o qué debemos de potenciar, crees, Albert, los criadores, en nuestros caballos, en los caballos que se están criando en España, para que sean competitivos a estos niveles? Te podría concretar e incluso pedirte si estás de acuerdo en alguna afirmación que se está escuchando últimamente, de que los caballos hasta cierto nivel, podemos definir cierto nivel como un 2, incluso 3 estrellas, la doma es fundamental, el caballo que sale con una doma por debajo de 40 puntos es el único que tiene opciones, el cross lo están liquidando la mayoría con un doble cero, o con una pequeña penalización por tiempo, pero ya para correr este tipo de compromisos, ya sean olimpiadas, campeonatos del mundo, o incluso los campeonatos de Europa, continentales, necesitamos caballos quizá que sean capaces de galopar más, de aguantar mejor el cross. En definitiva, que el cross es fundamental en vista de lo que se ha visto en estos juegos. Sí, lo que está claro yo creo es que para ganar se necesita un avión de caza y un individuo especial, yo creo que se necesita un individuo especial, porque en realidad se han visto muchos caballos buenos y cada vez hay caballos mejores, y para hacerlo y ser competitivos, todos los caballos que están haciendo estas pruebas son buenos caballos. Privilegiar una disciplina yo no creo que sea lo más adecuado, hay que buscar el caballo ideal, el individuo que sea capaz de hacer buena doma, porque no solo por los movimientos sino por su mental, que sea capaz de tener mucha, mucha, mucha energía, que tenga un turbo, que en una subida cuesta arriba con barro hasta aquí, hagas así y salga como un tiro, pero aparte también tiene que tener mucho amor propio, no solo bastante físico. Y luego que sea listo y que salte y que sea limpio, pero que no sea tan limpio como para asustarse en el cross. Quiero decir, lo que hay que hacer, está claro que caballos para las olimpiadas no nacen todos los años, o sea, no nacen todos los años, no nacen de todas las yeguas, ni de todos los sementales. Hay que, cada, yo creo que, si lo que me pides en realidad es un consejo para un ganadero, yo creo más en la ilusión, yo creo que en esto de la equitación hay una parte de romanticismo, una parte de ciencia, de estudiar, y una parte artística, de imaginar. de crear. Entonces, yo creo más en juntar estos tres factores que en primar la velocidad, o en primar el, ¿no? Yo creo que es buscar el caballo idóneo. Un buen consejo, sin duda, el que nos acaba de dar, Alberto Hermoso, y ya como estamos a una semana escasa de la gran semana anglo-árabe, vamos a preguntarle, vamos a aprovechar para que nos cuente cuáles son sus proyectos dentro de esta gran semana, y si va a afrontar algún concurso también a nivel internacional, como por ejemplo, el que hay en octubre en Po, o otros concursos que evidentemente los van a encaminar a los Juegos de Río. Pues mira, la gran semana, la verdad es que a Carlos y a mí nos pilla un poco justa, porque hemos estado muchos días allí, sí que seguro que, estoy seguro que Carlos, igual que yo, tenemos la sensación los dos de que hemos aprendido mucho de esta estancia allí, y los dos esperamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido para ser lo más competitivos posible en Pineda. Yo estoy, a mí es un concurso, la gran semana del ángulo-árabe, para mí es un concurso, es uno de los concursos importantes del año, entonces, pues estamos todos con ilusión, siempre es una final, y siempre, bueno, pues, yo creo que bajaré varios caballos, y lo veo, lo pillo con ganas. A nivel de correr más internacionales durante el año, pues, igual me gustaría llevar a, a alguno de los caballos a Pou, pero, este año el 4 no, el 2, y luego ya leo en Danger, y el campeonato de España, y ver a ver cómo, cómo acabamos el año. Sobre todo, ahora para mí lo importante es cuidar a Ito, que estoy muy contento de cómo ha corrido, y él ha hecho el esfuerzo, y estoy muy contento de tener un caballo como este, porque es un lujazo, pero correrse una prueba como esta, con un caballo como este, es algo que, es un lujazo, y eso sí es importante para mí. Y, y bueno, y, y lo demás, pues, trabajar cada día, intentar mejorar un poco más, y si Dios nos da la oportunidad de correr otros juegos, otra vez, intentarlo hacer mejor, y basta. Muy bien, Albert, muchas gracias, y nos vemos dentro de siete días, en la Gran Semana Anglo-Árabe, en el Real Club Pineda de Sevilla, donde se disputan, recuerden ustedes, las finales, de los ciclos de caballos jóvenes, cuatro, cinco, seis, y siete años, de concurso completo de equitación, donde también, se disputa el segundo, la segunda edición del derbi, Ciudad de Sevilla, y las pruebas de selección de reproductores, en definitiva, una gran semana, repleta de actividades, relacionadas con el mundo del caballo en general, y del ángulo árabe especial. Muchas gracias. 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 Gracias.